¿Eso ya empezamos o no empieza ya? Ya empezamos, va ¿Por qué salgas buscando? No ¿Qué pasa criminales? Oye paisanos ¿Qué pasa? Criminales, di criminales ¿Paisanos? No quiere decir criminales, vamos a escuchar una canción Pero si ahí no nos vemos, yo no me veo ¿Tú no te tienes que ver? Si me viera podría pelear un poquito más Pues ven a mi casa, que tengo dos pantallas Ahora estoy hablando ahí en la pantalla negra Pero no sé si estoy hablando o no Ahora, estás hablando Vale, va Peso pluma Ya me lo conjo, ya El peso pluma Hombre, hombre, te lo conjo Y ahora el Nathanael Cano ¿De qué? Nathanael Cano Que es el mejor, es la hostia Es el que inició todo el movimiento de los corridos tumbados O sea, si te metes con él Vamos a ver, va Y esto se llama PRC Que significa polvo, ruedas y cristal Anda, PRC PRC Vamos a ver Ah, salió espuma Salió espuma Esto no puede faltar, los consejos Pero yo no puse nada Yo cago en Dios Hablo aquí, no escucho nada ni nada Capachao Y yo aquí gozándomela con la canción Y yo como soy nada Es que de verdad Yo no escucho nada Va Esta silla de ruedas en Nathanael Cano Se rompió una pata Va El trombón Se ha quedado parado Claro Paciencia que aquí estamos en un pueblo ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que aquí la cobertura Esta no va muy bien Vamos a ponerle un poco menos de La potencia a 1080 A ver si carga más Sí, la tenía Ahí hay sillas, ¿eh? Muy bien, estoy bien Sí, perfecto Ya habéis cogido el bañador Ahora habíamos ido a tomar un baño Que las piscinas están abiertas Ahí, ahí ¿Qué pasa ahora? Bueno, esto va o no pasará Espérate, papá Es tu internet Ponte mejor internet Ya va, ya Ya está cargando, ya Paciencia Di, paciencia ¿Eh? Di paciencia Pero si no va todavía, ¿no? Está grabando Pasencia está a la voz Esto se va a parar Le va a menos ¡Reda, no se hace falta! Sí, vale A ver Eso no lo pongas, ¿eh? Pues si te está grabando A ver, ¿me puedo meter? Pues como estaba diciéndote Peso pluma Que ya lo conoces Sí Porque... Tienes que conocer Y no te da el cano Que es que inició el movimiento De los corrinos A lo que yo más dedico Y por lo que yo me muero Y lo que a mí más me gusta A ver Que sea así Vamos a ver Y esta canción Pues es Pero no hace falta que te mueras No PRC Polvo, ruedas y cristal ¿Vale? Ahora va Me haces unos traficheos Una cabra Me levanto un baño Y luego me pongo a forjar Ahora sí Les veré nada Para arriba De muy buena calidad Allí forjar Allí hacerse un... Un canuto Lo llaman forjar Y aquí Hacer un canutito Pues allí forjate Forjate es eso Los teléfonos no para nunca de sonar Si tienes alguna previta Porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va ¿Te gusta el monote este? Las morritas bien locas se van Desfrotamos este bien o mal Es más rap, ¿no? De esta vida no me... Es como si fuera rap, ¿no? No, son corridos tumbados Pero sí que es verdad Que ha hecho una... Que el rap ha evolucionado En que al final Los corridos tumbados Blan tiene influencias Pero hay que... Este Blan lo hace más ¿Él lo hace más? Más rap Me parece a mí También me lo parece Me voy a quejar Y bien llamados Con la doble P Los corridos tumbados Hasta así Hasta así Así nomás, viejo La doble P Peso pluma Te voy a llevar a un concierto Te voy a llevar a un concierto ¿Sí? Te la vas a notar Vino con las valenciagas Corredos bien vergas sonaba ¡Venga, venga! Las morritas muy bien bailaban Y ando sin ver... Lo que se voy viendo es arrancar la moto, ¿no? Sí, sí Este Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Bien forrados los paquetes No hay pendientes No puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Olvos, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes Bien forrados los paquetes No hay pendientes No puedo fallar Ahí está rojo, pero vela Siempre estoy listo para cruzar No hay caro, pero vela Olvos, ruedas y también cristal ¡Ea! ¡Ey! ¿Qué pasa por ahí? ¿Tú ahí? Es que aquí en casa hay mucha gente Mira el trombón Y a la mascarita, ¿no? Eso lo monta bien si está conmigo Es que no nos invitan Ni GPI Ni GPI GPI, sí, ahí va Ahí va GPI Polvos, ruedas y también cristal Me levanto un baño y me pongo a forjar Está bien ¿Está amolado? ¿A que sí? Está guay ¿Ya está acabado? Sí ¿Te animas a venir a un concierto o no? ¿A dónde? Vale Ahí en Barcelona o algo cuando vuelvo a venir Vale, sí A ver, ¿a peso pluma? Está hecho ¿Está hecho eso? ¿A peso pluma? Díselo Dile, ¿contacta con mi hija? No sé qué, no sé cuánto No, ya que has contactado con ella, ya tranquila ¿Contactará? Tiempo, tiempo, tiempo ¿Verdad que sí? Sí, me sé No tengo ganas Tiempo al tiempo Excelente Excelente, primo Es que le estaba diciendo Que la persona que está haciendo directo Y tenía la presión como abierta